Salve María, estamos aquí en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, en Cáceres. Hemos venido a ganar el jubileo con unos terciarios de los heraldos de Valencia y damos gracias a la Virgen por tanto como ella hace por cada uno de nosotros. Sí, desde Valencia hemos venido con los heraldos del Evangelio y nos han invitado a ganar el jubileo y aquí estamos y damos gracias a los franciscanos por esta oportunidad de vivir este día aquí. Y nos unimos a todas las intenciones de todos los hispanoparlantes y os animamos también a que vengáis a ganar el jubileo en este año santo. Muchas gracias. Salve María. Gracias.